Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Diamante Brillante y Perla Reluciente Un videazo, la verdad, seguramente por tiempo limitado Y es que podemos capturar a Saimin utilizando un glitch No necesitamos hacks, ni hackear la partida, ni nada, ni atravesar paredes, ni nada de eso Es un glitch que todos podéis hacer desde vuestra consola Nintendo Switch Pero eso sí, gente, muchos me lo vais a preguntar Raji es legal, Raji se puede utilizar online Raji, ¿qué pasa con este Saimin? Pues en teoría es legal Es decir, hasta que no sacara un anuncio Nintendo como hizo por ejemplo con Pokémon Espada y Pokémon Escudo Todo el Pokémon que se pueda obtener en el juego, ¿vale? De una manera accidental, usando glitches y todo eso Debería ser legal, ¿vale? Ya que no es una cosa que nosotros hayamos modificado la partida Sino que es una cosa que se puede conseguir a través del juego Ya sea mediante easter eggs, mediante cualquier cosa Gente, como si quieren esconder al legendario de esa manera Y dicen, oye, la única manera que hay de conseguirlo es seguir estos pasos Así que bueno, iréis a la liga Pokémon Entraremos a la calle Victoria, por supuesto Tenéis que tener la Pokédex Nacional Hasta que no tengáis la Pokédex Nacional No podréis acceder a este área, ¿vale? Habrá un señor aquí tapándola y diciendo que, bueno Que tenemos que explorar todo Todo Sino y ya pues cuando exploraremos todo Sino Y tengamos la Pokédex Nacional, pues ya se nos abrirá Aquí tenemos un evento con Sémola, ¿vale? En cuanto pasemos esta puerta, estará Sémola Bueno, tenemos que hacer despejar también Supongo que lo tendréis todos si no tenéis un vídeo en la descripción Bueno, en la descripción o en el canal Enseñando la localización de todas las Sémolas, ¿vale? Por si no habéis encontrado despejar Que ya me extrañaría a estas alturas Pero bueno, aquí tendremos un evento con Sémola Son todos combates dobles con Sémola y demás Así que bueno Intentar, pues eso Hacer los combates Estos combates no os va a librar nadie Yo he venido por aquí arriba Por si os sirve Hay muchísimos sitios que, fijaos que el hitbox El hitbox del personaje parece que no está bien No se lo han querido hacer tan... Tan fiel a los originales Que el hitbox del personaje va como mal Parece que hay zonas donde podría pasar Fijaos, aquí podría pasar Pero no deja ¿Tienes que empujarlo otra vez? No, no entiendo Entonces bueno, como veis Aquí es todo el evento de Sémola Combates dobles con Sémola Que nos acompaña Que no sé qué Que quiere ver, pues el Pokémon que hay por aquí Otro combate doble Y ya accederíamos a la ruta 224 Que os enseñé el glitch de Ximing De cómo llegar atravesando paredes Pero resulta que no hace falta atravesar paredes para llegar Vale, aquí tenemos más entrenadores Este lo podéis esquivar, si queréis Este también lo podéis esquivar, si queréis Pero sí que os recomendaría primero Que esquivéis este Porque ese... Uy, madre mía Casi... Voy a guardar aquí por si acaso Guardar aquí por si acaso, ¿vale? Yo lo estoy haciendo a la vez que vosotros O sea, yo todavía no lo he hecho Así que entro en el agua Esquivar este personaje, ¿vale? Es importante porque este personaje es el que nos va a ayudar a hacer el glitch Escribamos este personaje Vale, este NPC Luego peleamos contra este Y peleamos contra este Vale Una vez peleemos contra estos dos Bueno, aquí también hay uno Peleamos contra todos, ¿vale? Para luego no tener problemas con el glitch Volvemos aquí Ya los tenemos a todos peleados Perfecto Guardamos Porque puede que no nos salga la primera Desactivar el guardado automático Por supuesto Y lo que hay que hacer Es que nos entre en combate A la vez que hacemos surf A la vez que intentamos hacer surf Entonces vamos a intentar A ver Fijaos, ahora no se ha dado mucha cuenta De hecho, surf No pasa nada La cosa es que hacer surf Tenemos que hacer surf a la vez que nos viene Es un poco complicado, ya lo sé Ahora, spamearla En cuanto entre así en combate Spamearla Fijaos, fijaos Ha salido la cola de Vivarell, ¿eh? Spameáisla mirando al agua Y que justo se entre en combate Como veis, ha salido la cola de Vivarell Deciros que estoy en la versión 1.1.1 Sin hacks Ni nada O sea que vosotros En cuanto os levantéis Y veis este vídeo A intentarlo, ¿vale? Así que bueno Ha salido la cola de Vivarell Así que creo que me ha salido el truco No es muy complicado Fijaos que me ha salido prácticamente rápido No he tenido que meter ni un corte Ni cámara rápida Ni nada Así que vale Perfecto Me va a sacar un Machamp Me da igual Tenemos aquí nuestro Cránidos Chetadísimo Vamos Ahí estamos A tomar por su Combat Champ Y creo que ya no tiene ningún Pokémon más Vale, perfecto 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 Ah, pues no No me ha salido O sí No, no me salió Qué lástima, gente No me salió Vale, pues voy a reiniciar el juego Y lo volvemos a intentar No me salió 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 Vale gente, por fin me ha salido Por fin Me ha costado un poco O sea, me ha costado Tres o cuatro intentos Ya me estaba rayando Pero por fin me ha salido Fijaos que es spamearlo de surf a muerte O sea, tenéis que coincidir justo Que spameáis lo de surf Con las exclamaciones de este karateka Y por fin me sale De hecho, podéis guardar aquí Si no me equivoco No reinicéis la partida por si acaso Yo voy a guardar Porque me ha costado bastante O sea, es un glitch difícil Y eso en parte también me gusta Vale, que pues que Como curiosidad sea un glitch difícil No sea un glitch súper fácil Es justo apretar la A Ahora todos Rayy, a mí me ha salido en la primera Rayy, yo lo he hecho súper fácil Pues bueno, muy bien por ti Apretar la A de surf Justo cuando se está hablando Entonces cuando salgáis del combate Os dirá, ¿quieres hacer surf? Y queríamos hacer surf ¿Y por qué nos caemos? Tenéis que tener mucho cuidado con eso Vale, seguimos en vivarell Menos mal que he guardado Hay que tener mucho cuidado O sea, que es un glitch algo complicado Y eso me gusta Porque cualquier pared puede hacer que bajéis del surf Y no hay que bajar del surf por ninguna circunstancia Entonces con el joystick poco a poco Vale, si detectáis alguna pared os movéis Con el joystick poco a poco Vais a tener que ir subiendo, ¿vale? Vamos subiendo Vamos subiendo Vamos subiendo Cuidado con no chocarnos con nada Con ninguna pared ni nada Nos metemos por aquí Hacemos las escaleras bien Cuidadito Y aquí es donde vamos a querer guardar otra vez Una vez guardemos aquí Cuando reiniciamos el juego Estaremos encima de la escalera Vamos a reiniciar Vamos a ver Oh, seguimos dentro de la escalera Vale, eso no está muy bien Vamos a hacerlo así Que se nos vea solo el pelito un poco La cuestión es que el juego nos detecte en el piso de arriba Y cuando el juego nos detecte en el piso de arriba Fijaos, se me ve solo la gorra Cuando el juego nos detecte en el piso de arriba Reiniciar el juego Porque tenemos que estar altos, ¿vale? Para que funcione el glitch hay que estar altos Está siendo un glitch complicado, ¿eh? Vale, nos levanta el juego Bien, ahora estamos donde queríamos estar Fijaos que tenemos que sacar alguna textura por fuera Para que el juego detecte que estamos arriba, ¿vale? Por fuera de la escalera Vale, ahora mucho cuidado Porque cualquier toque Con cualquier cosa Nos manda a la verga Yo de hecho Rodearía a este men Lo bueno es que ya estamos arriba Entonces sería solo reiniciar Y ya está Fijaos, esa escalera Es peligrosa Peligrosa Vale, cuidado Aquí estoy notando una pared Aquí estoy notando una pared Y eso no me gusta Bajo por aquí un poco Vale Hay que llegar aquí Una vez lleguemos aquí Ya salimos, gente Ya salimos Ahí está Usa otro repelente Vale Y cuando estemos fuera Ya dejaremos de hacer surf Fijaos que no puedo volver Aquí ya noto una pared Y dejamos de hacer surf Pero aquí ya no pasa nada Aquí ya está el truco prácticamente hecho El 90% del truco está hecho Ahora solo hay que encontrar La pared Del camino Hacia el camino De isla floral O paraíso floral Creo que se llama De Saimi Entonces nos venimos hacia aquí Vale, creo que me la he pasado Fijaos Aquí está la pared Aquí está la pared Aquí al lado de esta roca La notaréis Notaréis que chocáis contra una pared Nos subimos en la bici Y ya podemos Capturar a Saimi Madre mía Este glitch Ha sido complicado O sea Ha sido complicado Creo que he estado Como 30 minutos Grabando Más o menos Entre intentos Y demás Y todas las cosas Y eso me gusta Bueno, en verdad Hacerlo me ha costado Unos Unos 20 minutos Pero bueno Entre grabar y todo Y fijaos que aquí estamos En paraíso floral Sin glitches Sin atravesar paredes Sin nada Versión 1.1 La podéis hacer todos En vuestra consola Y en teoría Debería ser legal Vale Luego diréis Rayy, ¿cómo puedes volver? Pues simplemente podéis volver Haciendo vuelo Podéis volver haciendo cualquier cosa Vale Así que vamos a entrar Contra Saimi Fijaos, tío Encuentran glitches de todo Así que Creo que voy a dejar El vídeo por aquí Vale Así os lo subo Lo antes posible Me ha costado bastante Pero bueno Ahí está Saimi Bueno, lo vamos a capturar Ya que tengo Master Boss de sobra Está al nivel 30 Si no me equivoco Lo vamos a capturar Lo vamos a llevar En el equipo Y lo vamos a sacar De paraíso floral Hombre Que está aquí Tenían que haberlo puesto El evento Si es que yo no sé Por qué Por qué no ponen el evento Quitan el evento Lo dejan aquí escondido Y la gente Pues encuentra glitches Para capturarlo Es increíble, gente Podéis guardar En paraíso floral También Hacer Saimi hunting Creo que no tiene Saimi block En teoría Los únicos que tienen Saimi block Son Mew Y Hirachi Que yo sepa Así que Vale No le quiero poner un mote Pero sí lo vamos a añadir Al equipo Vamos a añadirlo Al equipo Por supuesto Y lo puedo sacar De la pokeball ¿No? Vale Sacamos de la pokeball Ahora Saimin Te sigue allá Donde vayas ¡Qué poco! Corre Saimin Corre Saimin Corre Corre Pobrecito Lo malo es que no nos da El objeto para cambiarle La forma ¿No? O cambia de forma Prendiendo Espada sagrada O algo así Vale La 10 Rayi ¿Y cómo vuelves Al mundo normal? Pues bueno Vamos a ir A nuestra casa Porque quiero enseñarle A mi madre El Saimi Así que utilizamos vuelo Perfecto Y aquí estaríamos De hecho Voy a poner ya El emulador A 60 FPS Vale Intentar hacer el truco A 30 Como en una consola normal Porque a 60 FPS Creo que no funciona Por eso no me ha funcionado La primera vez Que lo hemos intentado Es que a 60 FPS Se ve mucho mejor El juego Pero es que el pobre Saimin Vamos Saimin Mirad que bonito Ojalá se pudieran subir GIFs De miniatura Si se pudieran subir GIFs de miniatura Subiría este GIF Uy Así que bueno gente Ahora sí que sí Espero que os haya servido Dejar un pedazo de like Paciencia Mola que sea un glitch difícil La verdad Y en teoría Esto debería ser legal Porque es un fallo del juego No es nadie que hackea el juego Ni usa programas externos Ni nada Es algo que cualquier persona Sin querer Podría obtener Podría decir Oye es que yo ha sido sin querer Yo estaba jugando tranquilamente Y sin querer He conseguido este Pokémon Así que Game Freak En este caso Ilka O Nintendo No os debería de banear O sea es prácticamente imposible Que os bane O sea ya os lo digo Porque si se puede obtener Por fallos del juego O te quitarán el Pokémon Pero es que creo que eso nunca Ha pasado O sea es Los Pokémon que se pueden obtener Dentro del juego Ya sea a lo mejor Utilizando Pues glitches Pero es que los glitches Son cosas que cualquier persona Puede hacer Realmente O sea que yo sin querer Podría haberme encontrado a Saimin Si Es una probabilidad De una entre un millón Pero A cualquiera le podría haber pasado Que justo quería hacer surf ahí Luego Coge y empieza a hacer Esas tonterías Y sin darse cuenta Se encuentra a Saimin Y esa persona Que se ha encontrado a Saimin Sin querer Por culpa de fallos del juego Deben banearla Obviamente no Porque es una cosa del juego No es el que haya hackeado nada Ni nada Así que bueno gente Dicho todo esto Lo subo corriendo Para que consigáis a Saimin Lo más rápido posible Hasta luego Adiós ¡Gracias!